Buenos días alumnos, hoy en el curso de personal social y hoy en el cuarto de primaria vamos a coger el tema del Perú. El Perú se encuentra en el hemisferio sur respecto a la línea ecuatorial del Ecuador terrestre y el hemisferio occidental respecto a la línea norte-primia. Cuántos departamentos tiene? 24 departamentos y una provincia constitucional. Tres regiones bien definidas y tiene cualquier cantidad de distritos. Se pasa a la moción única. Ubicación, con respecto a la línea ecuatorial, se localiza en el hemisferio sur. Sus coordenadas son 0 grados, 0 un minuto, 48 segundos, latitud sur. Con respecto al meridiano Ríos, se localiza en el hemisferio occidental, cuyas promedas son 78 grados, 39 minutos, 27 segundos, longitud oeste. Observamos el mapa. ¿Cuáles son sus límites? Por el norte, Ecuador y Colombia. Por el este Brasil, por el sudeste de Bolivia, por el sur Chile y por el oeste, el Océano Pacífico. División política. El Perú está herido en 24 departamentos y una provincia constitucional que es el Caña. En el mapa observa la límite metropolitana, porque la límite metropolitana es la ciudad capital y administrativamente es considerada una sola región. En la actualidad tenemos 195 provincias. Las provincias se dividen en distritos. Entre iguales, 1.838 distritos. Actividad. Dibuja un mapa de Perú y resuelve como se indica. Escribe los países y míngulos del Perú. Colorea de verde, el departamento más raro. Y de amarillo, el más pequeño. Colorea de marrón, el departamento donde se encuentra la capital del Perú. Colorea de azul, el departamento que tiene las tres regiones naturales. Y número 2, y el lado de marrón, el cuadro, donde el departamento del Perú es su capital. El mapa va a encontrar. Tiene ese llamado en la capital del departamento. Una llena, muchachos. El departamento que tiene tres regiones naturales es la libertad. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!